Bienvenidos todos, yo soy Juan Carlos Villao, y en la clase de hoy vamos a estar hablando de preguntas de información. Entonces, también se pueden decir en inglés, WH Information Questions, preguntas de información que comienza con WH. Entonces, hoy día, en la clase actual, vamos a estar hablando de parte uno, que es hablando del tema WHO, que en español se traduce a QUIEN, o si el sujeto es plural, QUIENES. Entonces, las siguientes clases después de esta va a ser una serie de seis partes, que habla de WHERE, a DONDE, WHAT, QUÉ, WHEN, CUANDO, WHY, POR QUÉ, HOW, COMO. En este ejemplo, vamos a estar concentrándonos en WHO, QUIEN, o QUIENES. Comencemos. Aquí, el primer ejemplo, vamos a leer juntos, los invito a que me sigan, vamos a estar leyendo estas preguntas y las respuestas juntos con una clase. ¿Listos? ¿Listos? Who is she? Who is she? She is my sister. Entonces, cuando leemos una pregunta, acordémonos que el tono de voz sube al fin de concluir la pregunta, igual como en español. ¿Quién es ella? Who is she? El tono de voz sube al fin de concluir la pregunta. La respuesta, She is my sister. Entonces, aquí estamos leyendo, ella es mi hermana. La pregunta, ¿Quién es ella? Ella es mi hermana. Entonces, un ejemplo en cómo utilizar la palabra WHO para iniciar una pregunta de información. Número dos. También los invito a que me acompañen a leer esta pregunta. Who is the new employee? Who is the new employee? John is the new employee. John is the new employee. Entonces, aquí en este ejemplo, estamos preguntando, ¿Quién es el nuevo empleado? ¿Quién es el nuevo empleado? La respuesta, John es el nuevo empleado. John es el nuevo empleado. Entonces, cuando iniciamos con la palabra WHO, estamos preguntando o pidiendo por el nombre de una persona. Preguntando por un detalle junto de alguien particular. Entonces, dijimos en el primer ejemplo, ¿Quién es ella? Estamos pidiendo un detalle de quién es tal persona. Y aquí estamos preguntando ¿Quién es el nuevo empleado? Entonces, la respuesta, obviamente va a ser el nombre de una persona, obviamente va a ser el nombre de una persona. Porque estamos preguntando por el nombre de una persona. ¿Quién es el nuevo empleado? John es el nuevo empleado. John is the new employee. Ok. Number three. Número tres. Juntos otra vez. Who are they? Who are they? They are my colleagues. They are my colleagues. Entonces, aquí vemos otro ejemplo. En este caso, el sujeto de la pregunta es plural. En los primeros dos ejemplos vimos que el sujeto, she, es singular. Y se acuerdan en algunas lecciones anteriores, hemos hablado del be verb con es. Con el sujeto es singular. Nos toca utilizar es, sea pregunta o sea oración. Tomen en cuenta aquí, aquí es la pregunta. Nos toca usar es por el sujeto she. Y aquí es una respuesta, una oración. El sujeto sigue siendo singular. Entonces, nos toca utilizar be verb es otra vez. Igual podemos decir lo mismo en el número dos. The new employee habla de un solo empleado. Entonces, nos toca utilizar el be verb es. Y John es una sola persona. Nombre de un hombre. Entonces, también nos toca utilizar el be verb es. Y al número tres, estamos preguntando por they. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Entonces, dijimos que el be verb are es el requisito. Nos toca utilizar el be verb are con el sujeto explorar. En este caso, ellos, grupo de personas, they. Nos toca utilizar el be verb are utilizando la palabra who para iniciar la pregunta en formación. Entonces, la respuesta, they are my colleagues. Ellos son mi colegas. Ellos son mis colegas. Colegas es como decir compañeros de trabajo. En inglés se dice colleagues. Colleagues. Lamos número tres otra vez. Who are they? They. Who are they? They are my colleagues. They are my colleagues. They are my colleagues. Entonces, aquí hemos compartido tres ejemplos de tres preguntas de información, iniciando con la palabra who, que quiere decir quién. Entonces, para concluir esta clase, leamos los tres ejemplos, las tres preguntas y las tres respuestas. ¿Listos? Sigan. Who is she? Who is she? She is my sister. She is my sister. She is my sister. Who is the new employee? Who is the new employee? John is the new employee John is the new employee Who are they? Who are they? They are my colleagues They are my colleagues Entonces aquí tienen la clase de preguntas de información Iniciando con la palabra Who Los invito a que también escriban estas preguntas y oraciones Para su propio bien, para su propio beneficio Para aprender más Más preguntas de información Así vayan poniéndose más concentrados Y los invito a que lo utilicen ustedes también En su diario vivir Trate de comunicarse Cuando está preguntando de alguien Acuérdese de iniciar con la palabra Who Y también hemos aprendido Que cuando el sujeto de la pregunta Es singular Nos toca utilizar el Beaver Is Y cuando el sujeto de la pregunta Es plural Hablando de un grupo de personas Nos toca utilizar el Beaver Are Entonces, espero que hayan disfrutado la clase de hoy En la próxima clase Vamos a estar hablando de Where Que es decir a dónde Muchas gracias Y hasta pronto Cuídense Gracias 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 Gracias